Bueno, vamos a ver cómo trabajar un poco con varias hojas de cálculo juntas, ¿vale? Aquí tenemos, hemos puesto un número de personas que tienen un contrato y hemos dividido el contrato en el sueldo, por rata de pagas extra, indemnizaciones, seguridad social, todo eso lo hemos sumado. Y luego para calcular el total hemos usado la siguiente fórmula. C2, que es la celda que tiene el sueldo, por $C, $1, que le hemos puesto $, porque es una referencia absoluta, es el número de contratos que tengo. Entonces, al arrastrar esta fórmula hacia abajo, me voy a multiplicar por 50 cada uno de los conceptos, ¿vale? Bueno. Bueno. Pues... Bueno. 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 Luego hemos sumado las retribuciones. Retribuciones A, que son sueldos, rata de pagas extras, indemnizaciones. Y hemos hecho la suma de ese rango. Ese rango le hemos llamado retribuciones A. Hemos hecho la suma y lo hemos multiplicado por $1, que es el número de trabajadores que hay. Y lo hemos hecho para cada mes. Noviembre y diciembre. Luego hemos hecho lo propio con los seguros sociales. ¿Vale? Que sería $C, $5, que es $340, por $C, $1, que es $50. Muy bien. Luego hemos sumado para 2014 y para 2015. Con los mismos conceptos. ¿Vale? Hemos hecho lo mismo con el contrato B. Y luego vamos a hacer un resumen. Que resumen lo bonito que tiene es que viene de dos hojas. ¿Vale? O sea, las retribuciones se calculan sumando la celda C10 de la hoja contrato A más la celda C10 de la celda contrato A. Si yo cogería, pondría un igual y yo me puedo ir por la hoja, es cómodo. A lo mejor poné esto un poquito más para acá, si tengo mucha hoja. Sería del contrato A las retribuciones de noviembre más del contrato B las retribuciones. Bueno, le doy a Intry y me lo suma. Y podría hacer, siendo lo propio, incluso arrastrando la suma, y me va sumando lo de las dos. Muy bien. Esto es lo que vimos el otro día.